Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Los profesores de la Seguridad del Estado arrestan a Damas de Blanco y la madre del niño preso político cubano Bárbara Farad al salir de la sede nacional de la organización en Lacton, La Habana, reportó el activista Ángel Moya Costa en sus redes sociales. Madres de presos políticos cubanos piden libertad en las calles de La Habana y Camagüey. Desde Camagüey, seis madres de los jóvenes que han sido sometidos a juicios sin garantías llegaron a la iglesia y en la misa dominical pidieron porque sus hijos sean liberados. Hemos salido todas las madres a las calles, en representación de la Dama de Blanco y apoyando el llamado de ellas. Fuimos a la iglesia y pedimos por cada manifestante del 11 de julio. Cada día seremos más, dijo la mamá de Dick Sangai-san, un joven camagüeyano, del cual dependen sus abuelos. Fiscalía en Olguín llama a enfrentar cualquier manifestación contrarrevolucionaria. La autopreparación de la Fiscalía para enfrentar cualquier manifestación contrarrevolucionaria sería un indicativo de que las autoridades no descartan otro levantamiento popular en Cuba. Estas afirmaciones surgen en medio de un gran descontento popular en la isla, a raíz de los juicios contra los manifestantes del llamado 11 de julio en Cuba, a quienes la Fiscalía ha pedido hasta 30 años de prisión por protestar. Activista cubana condena campaña de descrédito contra la Dama de Blanco. La activista Yaima Díaz afirma que la visión predominante sobre la organización femenina ha sido impuesta desde el poder totalitario, como sucede con todo el que comienza a manifestar sus inconformidades contra la dictadura cubana. Cortan internet a familiares de presos del 11 de julio en Camagüey por convocatoria de Damas de Blanco. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa S.A., cortó los servicios de telefonía móvil e internet a familiares de presos del 11 de julio en Camagüey, que salieron a apoyar la convocatoria de la organización femenina Damas de Blanco, que desde este domingo retomó sus históricas caminatas por las calles de La Habana para exigir la liberación de los presos políticos en la isla.